Estas son las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la Manada. Comenzamos. ¿Cómo están amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Manada. Mi nombre es Brian Álvarez y el día de hoy estamos listos para un programa que de verdad va a estar lleno de muchísima información. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi amiga y compañera Fátima. ¿Cómo estás? Hola Brian, me encuentro muy feliz de estar aquí en este programa, de estar conduciendo, de estar compartiendo pues aquí el rato contigo y con nuestros compañeros. Y como lo mencionas, hoy va a estar muy interesante porque en la primera cápsula vamos a hablar sobre la influencia que tienen las redes sociales en las producciones actuales. Muy bien, oye, me parece un tema bastante interesante. Y para seguir platicando un poquito más acerca de este tema, nos acompaña nuestro compañero Luis Gómez, que también, bueno, pues vamos a tener una entrevista y una plática para precisamente detallar un poquito más al respecto. Sí, claro que sí. Y en la segunda cápsula vamos a hablar sobre cuál es la importancia que tienen los fans igual en las producciones actuales. Además, los datos curiosos que no pueden perderse, que como cada semana nos van a dejar muy impresionados. Claro que sí, pues con esto y mucho más. Comenzamos aquí en Voces de la Manada. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las grandes empresas de entretenimiento para poder cubrir las expectativas de la gente? Pues en esta cápsula te explicaremos cómo funciona y lo que deben de hacer para mantenerse como grandes empresas de entretenimiento, manteniendo a sus fans contentos. Como podrán saber, para llevar una gran empresa de entretenimiento y poder vender el producto a la gente, se necesita una gran proyección y calidad en la producción. Esto quiere decir que sin una gran producción, la gente se sentirá insatisfecha con lo que ve y escucha. Y esto pondría en riesgo el proyecto. Pero hay diversos factores que a veces afectan a la empresa por no cubrir exactamente las expectativas del cliente. Esto pasa porque en la actualidad el cliente se ha vuelto más exigente para ver dichos programas, ya sea de una televisora, radio e incluso del internet como YouTube. Basado en estudios hechos a estas empresas, se recabó que en los últimos años el rating ha bajado un 45% gracias a que nuevas plataformas digitales como Netflix o YouTube se lleven toda la atención de la gente y eso provoca bajas en el rating. En la actualidad, las redes sociales presentan una amplia difusión entre la población y eso hace que se centren la atención por las diversas fuentes de entretenimiento. Es por eso que estas empresas han optado por seguir la tendencia y difundir publicidad de los programas por medio de las redes sociales o con personas del medio del entretenimiento. Así se ha podido establecer una confianza al televidente y volver a tener rating. El fanático y su forma de consumo tienen mucha importancia en el futuro de las empresas de entretenimiento. Por lo tanto, es importante reconocer y saber cuánto puede influir el consumidor en estas empresas. Pero cuéntanos en nuestras redes sociales, ¿eras consciente del poder que tienes como consumidor en los proyectos audiovisuales que las empresas presentan? Mi nombre es Mariana Garza y nos vemos en la siguiente cápsula, aquí en Voces de la Manada. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada. La verdad es que este es un tema bastante interesante, pero para seguir platicando sobre esto, se encuentra conmigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente. Oye, la verdad es que creo que este tema de la influencia de las redes sociales en diferentes producciones ha sido bastante interesante, ¿no? Lo vemos desde programas a escala un poquito menor hasta en grandes producciones, ¿no? Hasta en la pantalla grande, ya lo dijiste, Brian, en las películas, televisiones. Ha tenido una gran influencia todo eso de redes sociales. Sí, digo, hace ratito fuera del aire platicábamos justamente de, por ejemplo, estos programas unitarios súper famosos, ¿no? Que hacen referencias a TikTok, cambiándole el nombre, ¿no? O a las tendencias que hay, ¿no? O incluso únicamente con mencionar, ¿no? Me voy a conectar a la red social, pues ya como que uno procesa precisamente a qué se refieren. O el filtro, ¿no? El tal filtro que... Exactamente. O la canción, ¿no? La canción famosa que está en tendencia. Todo eso, o sea, es algo que produce en todo el mundo, ¿no? O sea, que ya es a escala, ¿no? Sí, completamente. Y además, bueno, ver también que de pronto muchas estrellas de diferentes ámbitos también se mudan a redes sociales, ¿no? Exactamente. Justo también por este tema de la pandemia hemos visto a actores pasarse a TikTok, ¿no? A gente que a lo mejor vienen de otros ámbitos de la farándula, pero que pasan a las redes sociales. Sí, incluyendo, como lo acabas de decir, actores, futbolistas, todo lo que está relacionado con famosos, por decirlo así, se mudan, como lo acabas de decir, a las redes sociales porque saben que eso ya es tendencia y se pueden hacer más famosos de lo que ya son, ¿no? Exacto. Tenemos un caso bastante claro y muy específico. Por ejemplo, el chicharito que se pasó también a este mundo del streaming y demás. Vaya, también muy interesante ver cómo funciona todo esto. Sí, sí, no, pues, yo creo que esto tiene que ver mucho con lo actual, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un rato también mencionábamos, ¿no?, que incluso la gente mayor ya está en esto de las redes sociales. Pero ahorita yo creo que fue más por lo de la pandemia, ¿no?, porque también tuvo mucho que ver que estando en casa, la gente, pues, que no estaba tan relacionada con eso, pues, ¿qué hizo, no? O sea, entrar a redes sociales, ver cómo funciona todo esto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mis tiempos sucedía esta cuestión de los videos cortos con una red social que se llamaba Vine. No sé si se acuerdan de esa red social. Eran videos así de seis segundos y pasabas, ¿no? Eso era todo. Digamos que esos fueron como una premisa a TikTok. Después, bueno, llega Musical.ly, que también es esta red social donde se suben videos cortos, bailando, haciendo tendencias, y después lo cambian a TikTok. Y que, bueno, fue completamente el boom, ¿no? Pero te digo, desde Vine conocimos a, pues, estrellas de las redes sociales, ¿no? Que ahora están, sí, sí, sí. ¿Quién más? A Juan Pazurita, por ejemplo, a Mario Bautista, ¿no? Como toda esa bandita de la época. Sí, sí, sí. Salieron de Vine, precisamente, por ser una red social que tuvo esta premisa, ¿no? De videos cortos y que nada más fueran eso. Ahora es que como más de risa, ¿no? Ya la gente lo empezó a contemplar y a hacer también, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, pues, Eric, un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo sobre este tema de las redes sociales. Pues, la verdad, yo diría que la utilizamos con un fin bueno y, pues, no sé, o sea, podríamos hacerlo de todo, ¿no? Chistes o un fin educativo también podría ser, pero que lo utilicemos de una manera correcta, ¿no? Las redes sociales. Así es, eso es lo más importante. Lo más importante. Pues, muchísimas gracias, Eric. Y, bueno, pues, nosotros continuamos con más en Voces de la Manada. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada. Y para seguir platicando respecto a este tema de las redes sociales y de cómo, bueno, pues, se ha surgido muchísima influencia en las producciones audiovisuales, se encuentra con nosotros Jacobo. ¿Cómo estás, Jacobo? Hola, Brian. Mucho gusto. Gracias por invitarme aquí. Estamos, este, sobre este tema, yo quiero tocar el tema sobre cómo ahora todos los contenidos audiovisuales tienen que ser muy rápidos, como que las redes sociales nos han dado esta inmediatez en que un video dura un minuto y ya tienes todo. Las producciones con más cantidad de minutos, este, más, más, más historia, han ido un poco a la baja. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo tengo varias opiniones, pero quiero escucharte a ti primero. Es que creo que es todo un tema, ¿no? Porque, digo, hoy en día nos hemos vuelto bastante efímeros, ¿no? Como que todo tiene que ser súper rápido y la información tiene que entrar así, rapidísimo, ¿no? Porque igual se ha, o sea, se ha vuelto este modo de, de, tanto de producir también como de consumir contenidos que tienen que ser súper rápidos y que tienen que ir al punto rapidísimo, ¿no? No puedes extenderte tanto porque la gente se, se suele aburrir. Entonces, precisamente creo que tiene mucho que ver con la forma en la que tanto se producen como se consumen los contenidos el día de hoy y sobre todo en las redes sociales, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, TikTok, que, Ed Reels, por ejemplo, ¿no? Que todo es súper cortito. Y todas las plataformas han estado tratando de emular este fenómeno. Yo me doy cuenta de hace 10 años, 2013, 2012, el boom era YouTube y eran los contenidos de 10, 20, hasta una hora de, de duración. Ahorita ya nos estamos yendo al otro extremo de que continuos de 3 segundos, 5, con trends, cosas así, y que todas las plataformas estén tratando de emularlo, se me hace un poco incluso preocupante porque no, no permite que se, que se expongan más los temas que se tratan. O sea, se, se tocan de una manera muy superficial. Sí, la verdad es que sí. Y eso también, bueno, influye un poco en la forma en la que se producen también los contenidos para otras producciones, ¿no? O sea, vemos, justamente, ¿no? Bueno, platicamos fuera del aire sobre telenovelas, programas unitarios, etcétera, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? El día de hoy vemos, pues, todos estos ejemplos, aplicaciones, redes sociales, llevados a estas producciones y que, bueno, también tienen como cierta influencia en la forma en la que hoy la sociedad las ve, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, muchas producciones que hace la televisión tradicional ya, o los mismos fanáticos lo suben, este, en videos, partidos, mitad video de ASMR y mitad el contenido, o las mismas productoras suben su contenido a redes sociales y les va mejor en redes sociales que en su, en su plataforma de origen. Claro. Además, vemos también muchas personas que de pronto cambian, ¿no? Se mudan de los formatos tradicionales a las redes sociales. O incluso viceversa, ¿no? Gente de redes sociales que ha escalado, de cierta manera, los han tomado en cuenta para producciones audiovisuales de tele, de cine, etcétera. Sí, totalmente. Y también es esta, esta cuestión de que existe una red social, por ejemplo, Vine en 2015, que muchos Vine stars desaparecieron y hay otros que se, que se mudaron a tele o a nuevas redes sociales. Y no en todos estamos teniendo el mismo, ahorita tenemos como, por ejemplo, TikTok. Yo no sé cuánto tiempo le ves a TikTok tú para que termine. Es que está complicado porque yo siento que es de las que llegó para quedarse, ¿no? Como en su tiempo lo fue Facebook y en su, ahora, bueno, Instagram, ¿no? Por ejemplo, una de las que no duraron en lo absoluto fue Snapchat, ¿no? Vine. Vine, exactamente. Pero TikTok siento que sí llegó para quedarse. Sí, pues, este, vamos a ver qué le depara al futuro de la comunicación audiovisual. Yo creo que si seguiré esta tendencia de, o contenidos extremadamente cortos de menos de un minuto, o contenidos ya especializados como puede ser el podcast, que también mucha gente de tele le gusta estar en podcast. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? De que se polarizó totalmente, de que o muy corto o muy largo, ya no tenemos intermedios. Sí, la verdad es que es bastante interesante ver cómo también, por ejemplo, en YouTube desaparecieron los videoblogs, ¿no? Que en cierto tiempo eran súper populares, ¿no? Y hoy que un videoblog, por ejemplo, en YouTube se viralice es un poco más complicado que hace algunos años, ¿no? Hace algunos años incluso uno esperaba, ¿no?, semanalmente el videoblog de tu YouTuber favorito, y ahora eso casi no sucede. Sí, digamos que generar estos contenidos del pasado en una sociedad tan polarizada en Internet es un acto de rebeldía totalmente. Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, y bueno, yo creo que también esta cuestión de la información, ¿no?, que de repente se queda corta, es algo bastante importante y que creo que sería bueno aconsejarle a las personas que nos están viendo, ¿no? Que no nada más quedarse con la información que de pronto vemos en redes sociales, sino también ir más allá. Sí, totalmente. Muchas veces tenemos problemas que no se solucionan con videos de un minuto, y vamos ahí directo a TikTok a buscar estas soluciones. Sí es importante reconocer que es una fuente de información alterna, nunca como fuente de información principal. Así es. Oye, pues ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están viendo para que tengan un consumo responsable de redes sociales y que también, a su vez, pues estos sean también una buena influencia para otros medios? Sí, claro que sí. Yo considero que el uso de redes sociales es necesario actualmente, ya es parte de nuestro imaginario colectivo. Mientras todo sea con moderación y sabiendo lo que estás haciendo, o sea, no dejarte llevar por opiniones externas, es correcto el uso de estas herramientas. Perfecto. Pues Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Voces de la Manada. Esperamos que nos vuelvas a acompañar, ya sabes que esta es tu casa, y cuando quieras regresar, te vamos a recibir bastante bien. Muchas gracias, Bray, claro que sí, estaremos de regreso. Y bueno, pues nosotros continuamos con más en Voces de la Manada. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las redes sociales en la actualidad? ¿Y cuál es el verdadero impacto que estas tienen en la vida real? Pues en esta cápsula te explicaremos cómo funciona y cómo poder hacer un buen uso de ellas. Las redes sociales empezaron a surgir alrededor de los años 90, siendo una de las primeras Instant Messenger, la cual tuvo un gran impacto en adolescentes y jóvenes de aquella época, seguida por Windows Live Messenger en los años 2000. Actualmente estas plataformas se han convertido en más que un simple medio de comunicación. Han evolucionado de tal manera que ahora no solo influyen en las conexiones personales y sociales, sino que lo hacen también en la manera de hacer negocios e incluso en temas políticos. Son conocidas como una herramienta que solemos utilizar diariamente para interactuar o generar contenido personal y profesional, muchas de ellas de gran ayuda para emprendedores o incluso grandes empresas que buscan posicionarse y dar a conocer su marca con poco o nulo presupuesto. Esta evolución ha agregado nuevas estrategias de mercadotecnia, tanto para atraer usuarios a su plataforma como para ayudar a incrementar el alcance, branding y la venta con los clientes. Pero como no todo es color de rosa, existen algunas cosas negativas que surgen de estos medios de comunicación modernos. Uno de ellos sería el exceso de información, en muchos casos falsa, contenido prácticamente para adultos sin restricción de edad y la muy popular publicidad constante. Esta última saturando a los potenciales compradores, pues aumenta la dificultad de conectar con ellos. Ahora que ya sabes el uso que se les debe dar a las redes sociales y la importancia que tienen actualmente, no olvides comentarnos en nuestras redes sociales si eres consciente de las ventajas y peligros que conlleva el navegar en estas plataformas. Mi nombre es Sebastián Jofric y nos vemos en la siguiente aquí en Voces de la Manada. Oigan, pues qué interesante cápsula y con esto nos podemos dar cuenta sobre el impacto que tienen las redes sociales en todo lo que podemos observar. Y pues para comentar esta cápsula tenemos a Gaby y a Alfredo. ¿Cómo están? Hola, muy bien y muy contenta de estar otra vez en este espacio. Hola, ¿qué tal, Fátima? Un gusto volver a estar aquí en el programa y platicar de un tema que es muy importante, la verdad, y que pues se percibe a simple vista y ha cambiado totalmente cómo se proyectan las películas. Un claro ejemplo es cómo es que ha cambiado esta manera de ver pues todas estas preferencias sexuales, toda esta parte de la comunidad LGBT que antes era pues muy mal visto, incluso pues se criticaba de manera horrible todo este tema y que precisamente todos los seguidores de ciertos programas, ciertas películas, pues han pedido un cambio. Entonces se ha exigido y se ha cambiado la manera de ver que ahora pues se hacen adaptaciones en donde la pareja principal pues es una pareja pues de mujer, hombres, entonces ya es una manera que no es una manera extraña, sino ya es una manera bien vista. Sin juzgar sobre todo, o sea, que ya no existen tantos prejuicios. Yo creo que es lo bueno, ¿no? Que ya exista más inclusión en todas estas películas. ¿Tú qué opinas, Gaby? Así es, yo creo que en la actualidad tenemos a ser más empáticos en cuanto a lo que queremos comunicar, entonces creo que es muy padre, ¿no? Sí, concuerdo. Pero a ver, díganos qué datos curiositos nos traen el día de hoy. Ok, y pasemos a esta sección de datos curiositos y justamente continuando con el tema del peso que ejercen los clientes en las redes sociales durante estas producciones audiovisuales. Fíjense que aproximadamente un 50% de los clientes realizan una compra en base a lo que ven en medios digitales como lo son las redes sociales. Y esto demuestra que, y está comprobado, que las empresas contratan a influencers para que ofrezcan sus productos y de esta manera cumplen sus objetivos de una manera más rápida. Y por eso es que existen campañas, existen tendencias, pero con influencers. Claro, yo creo que más que nada por su impacto que tienen en las redes sociales, y mucha gente los observa, obviamente van a aprovechar de ellos. Bueno, este 2023, 35 años después de la primera adaptación de La Sirenita, bueno, se estrenará el live action, entonces es un clásico de inglés, así que espérenlo. Y bueno, dice que la noticia, sin embargo, generó controversia cuando se anunció que la actriz que representara a Ariel, la sirenita pelirroja que decide cambiar su filosofía, su fisionomía, perdón, animal, por una completamente humana, es la cantante Hailey Bailey. Y bueno, ella pues obviamente ha sido atacada por las redes sociales y por ser, pues, ustedes de color negro, ¿no? Pues justamente todo este tema que mencionábamos de la inclusión, que todo está cambiando, pero pues a muchos no les está gustando porque, pues, se está viendo, muchos comentan que se está viendo esto un tanto forzado y otras que un tanto no. Pues yo creo que deberíamos esperarnos y ya primero ver la película y ya después ya podríamos ya juzgar si nos gusta o no nos gusta. Bueno, para terminar con esta sección de datos curiositos, fíjense que Blancanieves es uno de los filmes de animación más importantes en Disney. Sin embargo, para los seguidores de Disney, surgió una nueva versión que va a ser el live action, para el cual se eligió una actriz de origen colombiano, polaco, lo cual no ha sido aceptado del todo bien por el público, los cuales han demostrado que su descontento en redes sociales y el motivo está relacionado con la etnia de la actriz. Aquí no está aprobado como en el caso de La Sirenita. Pues habrá que esperar que nos muestren el tráiler a ver con qué nos sorprenden esta vez. ¿No? Así es. Pues muchas gracias chicos, yo creo que continuamos igual con este tema en la mesa de debate más adelante, entonces quédense para continuar. Ya estamos de regreso en Voces de la Manada, qué bárbaro, qué bien la estamos pasando el día de hoy, de verdad que ha sido un programa bastante, bastante, bastante cool, la hemos pasado muy bien, pero bueno, pues justamente es momento de nuestra mesa de diálogo, ya estamos en la recta final, así que precisamente vamos a platicar un poquito sobre este tema de, pues cómo el público influencia un poco también la parte de las producciones, ¿no? Cómo es que el público hace llegar todas sus opiniones hacia las grandes empresas que producen diferentes contenidos, ¿no? Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a platicar sobre este tema? Hola, hola, estoy muy feliz de estar acá el día de hoy con ustedes, pero la verdad, la cápsula anterior, los datos curiositos que tuvimos, me parecieron muy importantes, todo esto de la industria de Disney, de cómo ha cambiado esto, o sea, a veces entiendo como que este punto de, no sé, que pues uno tiene una idea de este concepto de cómo va a ser La Sirenita, Blancanieves, pero pues siento que también, como decía muy bien Fati hace rato, hay que darle una oportunidad a estas nuevas ideas, a estas nuevas películas, a estas nuevas series que están saliendo, claro que el público impacta muchísimo en la decisión, pero pues también tenemos que darles esa oportunidad, esa, poner a duda eso. Sí, sobre todo, y que además escuchando las cápsulas nos damos cuenta de cómo los fans influyen en los medios de comunicación, pero también cómo estos medios influyen en nosotros. Ahorita que mencionaba a Braille lo de la época de Bam, vino a mi memoria, ay, me sentí muy señor, vino a mi memoria cuando, no sé, recuerdo que Mario Bautista había sacado un jabón para el acné y no sé qué, y yo recuerdo que lo necesito, indispensable, en mi, en mi, en mi, ¿cómo se llama? En tu año. En tu vida. O me acuerdo de mis amigas hablando como Yuya de besitos, no sé qué, gracias guapuritas, o sea, como que también nuestra manera coloquial de expresarnos influye muchísimo todo esto que consumimos. Sí, claro, pero también estaba pensando en cómo nosotros también ayudamos de alguna u otra forma que las producciones cambien, no sé, sus estrategias. Por ejemplo, muchas veces hay temas, ciertos temas muy delicados que películas, series, quieren tocar, pero no lo hacen de una manera muy correcta o respetuosa, entonces ahí es en donde nosotros podemos entrar en redes sociales, y de hecho se ha dado en muchas ocasiones, y es como, oigan, me parece que esto no deberían mencionarlo en la película, porque, no sé, hay una gran audiencia que va a seguir lo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces creo que también nosotros tenemos una, como que un peso muy importante en todo esto de los medios y la industria. Sí, me parece muy importante esto que dice Yun, porque ante todo yo creo que siempre hay que dirigirnos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales siempre con respeto, pero con esto que tú mencionas, ¿ustedes han tenido la oportunidad de usar las redes sociales como para decir ciertos comentarios de que a lo mejor sí les agradan o no les agradan así? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de hacerlo? No sé si cuenta la vez que yo me peleé con un medio de comunicación por ahí. Yo creo que sí cuenta. Pero, a ver, es que hay contexto. Estaban informando una noticia sobre cierta festividad, y entonces yo ahí me puse así a escribirles de que, pues, no estaba correcta la información que estaban dando, porque además yo estuve presente en esa conferencia de prensa. Y yo, mira, yo aferrado a los datos reales, ¿no? Pero sí, de repente yo respondí así de que, no, pues, es que la información que tienen está mal, que no sé qué. Y me responden, pues, así está en su página de la institución, ¿no? Y yo, pues, no, porque la institución dice esto y esto y esto más, ¿no? Entonces, como que se volvió ahí un poco el hecho de tratar de corregir. Se aferraron mucho a su postura, no cambiaron la nota, y definitivamente, pues, dejaron así la información, ¿no? Que además estaba mal. Digo, esto estamos hablando un poco también como de medios de comunicación, pero estoy seguro que también en cuanto a producciones de televisión, cine, etcétera, puede suceder también, ¿no? Pues sí, siento que a veces, como tú lo decías, a veces como que pierden el mensaje o no quieren buscar otra fuente que haya más allá. Y siento que eso es muy importante. O sea, estar buscando esa fuente y recabar bien la información. Realmente, o sea, veía mucho lo de la infoxicación, que, o sea, toda esta información que está en las redes sociales, que nos satura, y a veces ni sabemos cuál es cuál. O sea, pero yo que me haya peleado con alguien, en Twitter. Demasiado. Yo creo que Twitter es el espacio para estarse peleando con la gente, así como de, no me pareció, este... Para dar tu humilde opinión. Para dar una humilde opinión acá, respetable. Compartirlo con el mundo, mi sentimiento. Pero, o sea, sí es mucho. O sea, también siento que yo lo he visto mucho como que también en las novelas. O sea, ¿qué les parece? O sea, la gente... Justamente platicamos de ese tema hace ratito. Tras bambalinas. Todo este tema de las novelas, que si les gustó, que si el final, los finales alternativos, lo que no les pareció. O sea, siento que está muy, muy reflejado en este contexto mexicano, que es la telenovela. Entonces, no sé. Oye, y justo, por ejemplo, que se toman de repente ciertas frases que se vuelven muy comunes, a lo mejor en redes sociales, y las pasan a este tipo de programas, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo muy reciente de lo de la que soporté, y que se volvió súper famoso, y ahora es hasta un audio de TikTok y demás, porque realmente han transportado todo este lenguaje de las redes sociales hacia las producciones de televisión, cine, etcétera, ¿no? Pues justo lo que tú dices. Yo creo que ajustan todas esas producciones las palabras que a lo mejor pueden usar los chavos, como por ahí dirían, la chaviza. Entonces, yo creo que van a decir, bueno, pues si esto se usa en ellos, pues yo creo que va a tener más alcance en nuestra producción. Y sí es cierto, porque todos lo usamos. Sí, y la que esto. Y saben, acabo de recordar también de hace un par de años que iba a salir, creo, la película de Sonic, entonces a los fans no les gustó el diseño del muñequito este, entonces hicieron que, o sea, hicieron como una protesta, pues, en redes sociales, y la producción, los directores, no sé, pero pues cambiaron todo el diseño y volvieron, creo, a hacer todo. Entonces, creo que ahí también vemos la importancia que tenemos nosotros, los fans, con este tipo de producciones audiovisuales, ¿no? Que, por ejemplo, ya tenían algo hecho, pero vieron que habían unas quejas, entonces dijeron, pues, vamos a cambiarlo. Sí, y es que precisamente como juventud, muchas veces tendemos a engancharnos con un comentario o algo que no nos gusta, y a seguirle y a darle hilo. Yo recuerdo que cuando salió la de Buzz Lightyear, creo que una tía mía o alguien subió algo a Facebook, y algo así como muy en contra de por qué ponen este tipo de representación, y no sé qué, y ahí me ven a mí. A las dos de la mañana, mi close friends, es que la representación, ¿por qué le dan tanta importancia? O sea, la historia no va a centrar en eso, por favor, seamos más abiertos a este tipo de temas, y no sé qué. Cuando yo dije, ay, mi Daria no la entregué, creo, ese día por andar en el tema, pero... Debatiendo. Debatiendo. Por el punto de vista fue dado. Por el punto de vista fue dado. Eso es lo importante. No, y además, digo, hay cuestiones que a lo mejor uno sí de pronto te impacta mucho, ¿no? De pronto vemos justo con este tema, ¿no? De Buzz Lightyear, ¿no? Que a lo mejor es una escena de uno o dos segundos a lo mucho, y la gente hizo un boom enorme al respecto, ¿no? Recientemente fue también de alguna otra película que también tuvo alguna escena o algo, y dicen, no, es que ya la gente la quiere cancelar. Ah, pues la de Mario Bros., ¿no? Que tenía justo este tema con el personaje de Bowser y demás, y dicen, no, es que las juventudes lo quieren cancelar, y que no sé qué, cuando en realidad, pues, no. O sea, como que, obviamente, se entiende que el personaje es el antagonista y que al final de cuentas, pues, las actitudes que tiene, pues, no son las correctas, ¿no? Pero de eso a que lo quieran cancelar o que quieran hacer otro tipo de cuestiones, sí lo veo bastante distante, ¿no? Pues sí, claro, o sea, esto también como que de la cultura de la cancelación, todo este rollo, o sea, a veces como que todo es cancelable, en cierto punto. Yo creo que hay que verlo como es, ¿no? Una película o una serie, o sea, verlo para, pues, ¿qué hacen, no? Cuando vemos una película, las dos nos distraemos, las disfrutamos, y no hay que clavarnos tanto en, ay, pero ¿por qué tiene esto? ¿Por qué tiene aquello? Claro que sí podemos dar nuestra opinión, pero pues siempre respetable y considerar que no todas las personas piensan como nosotros. Sí, y de hecho, si se han dado cuenta, hubieron algunas cosas que sí pudieron haber sido muy cancelables, que se fueron cambiando con el paso del tiempo. No sé, antes era muy común ver a una pareja de, no sé, en la televisión de alguien muy grande con alguien muy joven. Entonces, esto ahora ya está muy mal visto porque realmente creo que sí está mal. Y sí, como actualmente ya este tipo de cosas han cambiado, ¿por qué? Porque las personas han alzado la voz. Y es que precisamente a través de los años, yo creo que nos vamos reeducando al, como tocar esos temas que antes anteriormente eran tabú, ¿no? Por ejemplo, anteriormente no se hablaba, por ejemplo, de la comunidad LGBT, de eso no se toca, o de precisamente este tipo de relaciones. Y hoy en día yo siento que también gracias a estas plataformas digitales tenemos mayor libertad de expresión o de expresar si nos gusta, si nos disgusta, de encontrar personas que también tengan puntos en común con nosotros. Así es. Oigan, pues la verdad es que este tema nos podría dar para tres horas más de seguir platicando, pero bueno, desafortunadamente tenemos el tiempo contado. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en todas nos encuentran como voces de la manada y nosotros, por supuesto, que vamos a estar completamente leyendo todos los mensajes y todos los comentarios. Nos va a dar muchísimo gusto recibirles. Y bueno, pues con esto estamos llegando ya al final de este programa. Fati, muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy cámara y micro conmigo. Gracias, Brian. A mí también me dio mucho gusto de estar aquí compartiendo aquí micrófono y cámara. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Brian. Yo soy Fátima. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.